Programas aptos para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias, adiós. Estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titular de las principales informaciones hoy en Impacto con la producción general y en el máster de emisión, Nicole Chacón y Daniela Salcedo en redes sociales. José Velázquez con la dirección general. Les decimos buenas noches. Y aquí están las noticias. En Bucaramanga, dentro de dos semanas, comenzarán a ponerle los primeros 50 cepos a las motocicletas mal parqueadas en Bucaramanga. El manto resprieto, nuevo director de tránsito, se propone reducir en un minuto cada día de desplazamiento por la carrera 27. Al entrar y salir de la ciudad, aseguró a impacto. Estos tres hombres, entre ellos alias Javito, quien se desempeñaba como el... En Barranca Bermeja, fueron capturados estos ratas que en julio del mes pasado, del mes antepasado, robaron una prendería en el sector del comercio y con una porra rompieron las vitrinas y las puertas de seguridad. ...cometía los hechos ilícitos. Continúan los hurtos en Ocaña. En esta oportunidad... En Ocaña. Así, estas tres ratas quedaron grabados en video cuando robaron un celular a una clienta de un almacén en el centro de la capital de Los Caro. En Bucaramanga, el rata de este video vio que a un ciudadano que estaba delante de él haciendo fila para hacer un pago en servía entrega, se le cayó la billetera y en vez de devolverla se la guardó y se la robó el miserable. En el Socorro, vía Ahoiva, el primero de octubre, este animal que lleva a su familia en su carro invade el carril cuando de pronto se encuentra de frente con una tractomula y por poco causa una tragedia. Es Fabián Fuentecha, subdirector técnico de tránsito de Bucaramanga. Vamos a poder observar cómo es la... Los clubes renegados, los fariseos, los go-riders, los light to ride y los catrechimbas. En Lebrija, este es otro video de la rata que le pasamos ayer cuando se sienta en un restaurante y robó un bolso. Aquí se robó otro bolso, la misma rata, pero toda mechuda y sin peinar la vieja. Siendo aproximadamente las 9 y 25 de la mañana de este lunes 2 de octubre. En San Gil, un automóvil Volkswagen sin ocupantes, cuyo dueño lo dejó descuidado, sin seguro y sin frenos. Rodó en reversa por una empinada calle, atravesó el malecón del Gallineral y cayó a las aguas del río Fonse. Gracias a Dios no llevaba a nadie adentro ni tampoco atropelló a nadie. No vimos ni cómo cruzó ni nada. Realmente no sé. Fabián Fuentecha, subdirector técnico de tránsito de Bucaramanga. Vamos a poder observar cómo es la... En Bucaramanga, le controlarán y le pondrán tate quieto a los motociclistas que se parquean sobre los andenes. Y son miserables por no pagar mil pesos, dejan la moto abandonada en la calle. La URGA dejamos claro que la sociedad minera de Santander-Minesa no es de Santander, es de los Emiratos Árabes. Un régimen antidemocrático denunciando... Nuestro oro es el agua, por eso los invitamos a participar de la marcha este viernes 6 de octubre a las 2 de la tarde. El punto de encuentro en la Puerta del Sol. Acompañemos al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. En Ocaña, este rata es Anderson Carrascal Santana, de Bucaramanga. Fue capturado en Ocaña cuando se hacía pasar como alias Pedro el Diablo del clan de los urabeños en momentos cuando cobraba una extorsión. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo aquí en impacto el defensor de la familia del transporte. Saludos, moteros, ya regresamos. Con las noticias más importantes, entonces vamos de una vez con el desarrollo. La primera noticia tiene que ver cómo en Bucaramanga, dentro de dos semanas, se van a instalar los cepos a los conductores de motos que queden mal estacionados. Si quiere amplíenme la imagen, por favor, no importa que quede estirada. Estos son los cepos que se van a instalar a la motocicleta, se van a instalar de esta manera, de modo que queden bloqueadas en la llanta delantera. Juntos vamos a construir una ciudad más viable, más amigable, por eso se le aplicará todo el peso de la ley 769 del 2002, la infracción C2. Allí van a colocar un número telefónico para que usted llame a ese número telefónico y pida que le retiren el cepo. Ahí mismo los agentes le llevarán un datáfono con el cual podrá pagar la infracción y evitar que le conen la grúa, porque si usted no aparece en una hora, pues le van a cobrar la grúa. Por eso llegaron a la Dirección de Tránsito los inmovilizadores para motos, así lo precisó Fabián Pontecha, que dijo que son 50 los bloqueadores que se pondrán a disposición y van a llevar el grupo de agentes de tránsito en dos camionetas, los cepos, con los agentes encargados de esta instalación. Se cumplió esa actividad hoy a las dos de la tarde en la zona de mantenimiento de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Seguimos en impacto. No olviden que para comer delicioso, como comió hoy Germán Torres Prieto en la cazuela de Roger, hay que ir a la calle 54 dos cuadras antes de llegar a San Andresito y media cuadra a la derecha bajando por la 15. Encuentra las deliciosas hamburguesas de pescado, la cazuela de Roger, esta espectacular cazuela, muy rica, completísima, por sólo 8 mil, la cazuela mediana 10 mil y la grande 13 mil pesos. Vea esta cazuela espectacular, es bien frondosa. No es que lleve sólo palmitos, como en otras partes, donde a usted le cobran la cazuela que es de sólo palmitos, pero aparte le cobran el arroz con coco, aparte le cobran la limonada, la granizada y los patacoles. No, esto es en la cazuela de Roger, todo más delicioso. Hay que ir y los que vayan de parte de impacto deben decirle que le den la inscripción. Por eso en la cazuela de Roger es más importante ir a comer pescado frito, comida típica de mar como este lebranche. Por sólo 22 mil pesos la mojarra frita de un kilo, 15 mil, media le vale 10 mil. Seguimos en impacto. ¿Qué dice Germán Torres Prieto, director de tránsito de Bucaramanga, precisamente sobre esta actividad que está realizando, dado a que el alcalde Rodolfo Hernández le dio plena autonomía para que le ponga orden y mejore la movilidad de la ciudad? Con un poquitico de autoridad, y con un poquitico no, con toda la autoridad, con todo el peso de la norma, vamos a exigir a la ciudadanía que colabore. Yo sé que eso nos va a dar una mayor movilidad en la ciudad. Igualmente estamos implementando otras tareas de movilidad. Mañana iniciamos una tarea interesante con todos los agentes de tránsito de Bucaramanga, en el sentido norte-sur, en la hora pico, 5 de la tarde, para que esta vía tenga una mayor velocidad. ¿La tarea cuál es? Si logramos que cada semana reduzcamos un minuto entre el trayecto, entre su casa y su oficina, el sitio donde usted se desplaza, con un minuto que cada semana nos ahorremos, imagínate en unas 5 semanas que podamos decir, me estoy ahorrando 5 minutos en ese trayecto. Ahorramos tiempo, un mejor modo vivendi, ahorramos gasolina, llegamos con un mejor genio al trabajo. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Él te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Seguimos en impacto, dos al pecho de una arriba. Saludo a Motero a los celibentes que siguen con nosotros aquí, viendo la mejor información de lo que ha ocurrido en Bucaramanga y el área metropolitana. Pero antes, permítame saludar a los que le han dado compartir, que son obedientes. Vamos a saludar a esos nada más, que le dan compartir y que le dan me gusta. Al programa cuando lo están viendo, Rubén Enrique, Delgado Roja, Jairo Andrés Falcón. También Jairo Andrés Sáenz, Taborda, me ha llegado en Villavicencio. Muy bien, nos está sintonizando esta hora también Luz Estela Pérez Ortiz. Lo mismo que Nubia Plata Zavala, Germán Choquintero, Hernando Prada Zafín. Tati, Tato, Tato, Tato Prada en la ciudad de Bogotá. Igualmente, Vladimir Sandoval León, Wilmer Daniel Ruiz Maldonado, Juan Carlos Camelo, Judí Ramírez y 45 personas. Entre también los Knight Riders de la ciudad de Bogotá, Adrianita Sánchez Velázquez en las Mercedes Norte de Santander. No se olvide que hay que cambiar de cámara cada tres segundos, porque están dejándome ponchado con una sola. Saludo también a Johnny Santana, que nos está sintonizando en los Biker Mérida, y Nelson Velázquez Pereira, mi hermanito, por supuesto, que siempre es Antonio Banegas, a Mayra Castro, Carlos Mejía, bueno, a todos los que les gusta la página y están dando compartir. Lo mismo que a Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Veamos ahora cómo en Ocaña estas tres viejas ratas que entran en un almacén de textiles hacen que una empuja a una señora con el cuentico y le jalan el bolso, pero ahí metes la mano al celular. Las otras dos viejas que están cómplices son las que le hacen la tapa y permiten que le robe el celular a esta ciudadana. ¿Cómo ocurrió el robo que quedó registrado en un video? Estos tres hombres, entre ellos alias Javito, quien se desempeñaba como el cabecilla de la estructura criminal, alias el nicho, quien era prácticamente el que pensaba y planeaba los hechos criminales y alias Goli, quien era el que cometía los hechos ilícitos. La mujer prácticamente se encargaba de embadurcar y entretener a las personas para cometer estos hechos ilícitos. Entre estos hechos destacamos un hurto en una compraventa que se llevó a cabo en el mes de julio donde prácticamente en un concierto para delinquir, en una planeación desarrollada para cometer este hurto, este hecho ilícito, dos de los integrantes llegan, distraen a los administradores del negocio y dos llegan con un arma contundente, maceta o mazo, golpean la compraventa y cometen el hecho ilícito. Los capturados fueron cuatro, dos de ellos hermanos, quienes según las autoridades tenían casa por cárcel. También dentro de esta banda delincuencial estaba una mujer, quien sería precisamente la campanera de estos presuntos delincuentes. Estos delincuentes fueron... ¿Cómo ocurrió en Barranca Bermeja? Ya saben ustedes cómo estos seis ratas entraron y robaron una prendería. Discúlpenme ustedes que me equivoqué al presentarles la noticia, que les estaba presentando esta noticia, que es la de Ocaña, la de las viejas ratas. Continúan los hurtos en Ocaña. En esta oportunidad los hechos se registraron en un almacén del centro de la ciudad, donde una mujer fue víctima de manos ágiles a la hora de tomarlo ajeno. Este hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad. Que llegué a un almacén y me encontraba aquí en verano una sandalia. Cuando yo estaba ahí parada, cuando vi una señora ahí al lado mío, cuando vi fue que me sacó el celular. Y cuando vi fue que como que me jaló el bolso y al ratito como... A las dos minutos fue que me di cuenta del celular. Y cuando al ratito me robaron el celular. Y cuando ya me fue a ver en las cámaras, ya las señoras habían ido. El hecho se registró en instantes, por lo que no hubo tiempo de analizar el rostro o tener características específicas de esa mujer, que se le hizo fácil sacar el teléfono de esta joven víctima de su bolso. En las imágenes se aprecia que iba con una cómplice a la hora de cometer el robo. Pues cuando yo me di cuenta estaba sentada, pero ni que era... Le vi la cara, ni sé quiénes eran. Cuando fui a ver la cama, pero ni idea quiénes eran las señoras. La víctima del robo se encuentra preocupada por los contactos que tenía en su celular. Y asimismo, por el accionar de manos ágiles en pleno centro de la ciudad, donde a la hora de robar no miden ni el tiempo ni el lugar. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está a sede a la isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-52-86. No sólo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Seguimos en impacto, dos al pecho y una arriba, ya saben, las motos Honda se compran en Moto World. Saludos, motero, para los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Muchas gracias. Saludamos a Wilmer Riate, que a San Brano, que está en la sintonía. No, la marcha no es para el sábado, no se dejen comer cuento, la marcha es para el 6. Se están queriendo confundir a la gente y hay que ir a pelear por nuestro agua, que el agua es nuestro dono, no el oro de las explicaciones que le voy a pasar ahora, ya saben ustedes. Andrea Rocío Castellanos Rueda, saludo, motero, Lilia Rincón, que nos está sintonizando en Campohermoso. Luis Rincón, José Fernando Fajardo Herrera, aquí dice que está aquí en América de Cali, esa es Coria también. Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez, Nancy Becerra Salas. Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez en Las Mercedes, mi pueblo querido, Las Mercedes Norte de Santander. De Sardinata Héctor Martínez, saludo, motero, desde el Alfonso López. José Ernesto Acosta López, Jairo Navarro también nos está viendo. Efraín Rujeles, el marrano ensapatillado, ensapatillado nos está sintonizando a esta hora. Y muchas gracias a todos los amigos que siempre nos ven en el barrio Caldas, todos en la sintonía. Lo mismo que Meyer Flores de Honda Motoboard también está en sintonía. Veamos a continuación cómo en… ¿dónde fue esto? Esto fue en Bucaramanga. El rata del video que vio que un ciudadano se le había quedado, se le había caído un ciudadano que estaba delante de él, se le cayó la billetera. Y van a ver ustedes cómo ve que se le cayó la billetera. El señor que está haciendo la fila adelante se retira, no se dio cuenta que se le cayó la billetera. Y este tipo que sí estaba muy atento, que al parecer no iba a hacer ninguna vuelta, sino que es de esos que miran la oportunidad de robar, lleva un chaleco que al parecer como si fuera escolta, haciendo creer a la gente que es una agencia de personas de seguridad, o es un supervisor o es un agente de alguna empresa de vigilancia. Lo cierto es que cuando el señor se retira, el tipo se dio cuenta que se le cae la billetera, inmediatamente la va a recoger y en vez de entregársela al dueño, se la guarda. Ya van a ver ustedes lo que ocurre en el video, para que estén atentos. Y ojalá, si ven a este sujeto, que se robe la plata, está bien, pero que ponga la billetera en un CAI de la policía o en alguna parte, de modo que su dueño la pueda encontrar porque necesita los documentos, necesita los papeles. Entonces, para que por favor las personas ayuden en la ubicación de este sujeto. Si ve, ahí ya se guardó la billetera, ya la recogió, ya se la guardó y vea, ahí está. Ahí está cuando se roba la billetera, la guarda. La vio que se le cayó y en vez de entregarla, lo que hace es robársela, el degenerado miserable este. Vamos a ver si tenemos una fotografía. El rata, Nicole, tenemos una fotografía. Bueno, es este sujeto que se robó la billetera. Este es el rata, por si ustedes lo reconocen, que estaba haciendo fila supuestamente en cierventrega y tiene un chaleco dándosela de alguna empresa de seguridad, alguna vaina de él. Lo cierto es que así lo ven para que lo puedan por menos apear ante sus jefes, porque no es un trabajador, sino un rata. Si imagínense, y eso va a ser en otra parte, qué ladronismo, qué cosa no habrá en la empresa donde trabaja. No se le olvide que cede a la isla, hay que hacer la revisión técnico-mecánica en cede a la isla, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro, porque en cede a la isla usted tiene rapidísimo, desde las siete de la mañana y hasta las seis de la tarde, la oportunidad de que le hagan la revisión técnico-mecánica a su carro, a su moto. Vaya donde los que nos apoyan, vaya cede a la isla, porque a ellos lo atienden muy bien, además de donde don Fidel Rincón. Hay algo Wi-Fi para que usted, mientras le hacen la revisión a su moto o a su carro, usted pueda trabajar en su computador o en su celular. Cede a la isla y hay que llevar el vehículo en buenas condiciones, tanto técnico-mecánica, de luce, no debe llevar ninguna direccional rota, no debe llevar tampoco las llantas lisas, debe llevar el seguro obligatorio vigente. ¿Y en dónde lo debe comprar? Por supuesto que el seguro obligatorio vigente lo debe comprar con el Grupo Manejar, porque es el seguro confiable. Al teléfono 683-2500, el Grupo Manejar, donde usted puede pagar de una vez también el… Esa es la licencia de conducción, puede pagar con tarjeta débito o tarjeta de crédito, sólo originar las 24 horas del día. Seguimos, seguimos en impacto. José Ernesto Costa López también está en sintonía. Winston Pinzón Pinzón, Luis Rincón. ¿Es una mentira lo del carro de la fotomulta? No, sí, lo del carro de la fotomulta por orden del alcalde de Florida Blanca ya no puede circular, no hay que estar fijo en un solo lugar. Y si no es así, pues deben sancionarlo, deben presentar el informe y presentarle eso a la alcaldía. El ingeniero José Leonardo Tolosa, de Domos y Aceros Tolosa en sintonía, y su novia también nos está sintonizando, Gustavo Cíceres Sánchez Velázquez. Henry Mantilla, saludo moteros desde Manzanares. Joyce Blanco. John Ferner, caballero Pontius también, creo que está en la ciudad de Medellín, ¿en dónde está? Los amigos que están en Curití sintonizando, los amigos de la Policía Nacional. Bueno, y todos los amigos que siempre están dando compartir impacto, el defensor de la familia del transporte. Aquí vamos a saludar a una persona que, por supuesto, también está en el WhatsApp. Doña Ana Coronado, ¿en qué barrio es? Espere, 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 que le esté buscando a doña Ana Coronado. Caramba, ¿dónde está? Doña Ana Coronado, está la esposa, perdón, la mamita del intendente Coronado, está sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias, doña Ana. Ella no sé dónde es que lo sintoniza, me parece que en el barrio Caldas. Pepito Pérez, también le está viendo impacto de toda su familia. Bien, bien, el sintonía, el número uno. Bien, Pepito. Dianita Prieto, también, y su feliz porque tiene nieta. Nora Sandoval, en sintonía, la bella Nora Sandoval, la princesa de oro, la negra divina hermosa. A esta hora nos está sintonizando. En Michelle Natalí Alambertini, en Acarigua, Venezuela, también nos sintoniza a esta hora con toda su familia. Qué bien, para su futuro esposo que me da hora, qué bien, eso es bonito lo que dice. Bueno, seguimos. Veamos ahora cómo en el socorro, en la vía Oiva, este sujeto que va manejando este carro, ve que otros tipos adelantan una tractomula que va lenta. El camión, se metió el camión de la cerveza, se metió otro automóvil y el de la camioneta se metió. Y mire con quién se encontró de frente, vea. Qué animal, por Dios, y lleva una familia, el sujeto de ese carro, de esa camioneta, es una Hyundai MKT049. Dios mío, porque el señor es grande y poderoso y no evita, quiere las familias. Pero mire usted qué terrible eso, ¿no? Póngame el video otra vez, porque es imposible que una persona viendo que otros se meten, también se meta. Y bueno, se meten con una imprudencia total. Mire usted, se ponen a adelantar el camión y porque va el de la tractomula de la águila, se va. Y el otro automóvil también y ¡pa! queda apagando. Gracias a Dios venía orillado el conductor de la tractomula y venía despacio. Pero se imagina, y este siguió feliz de la vida, MKT049. Qué animal, por Dios. Y esa placa creo que es de Bogotá, no recuerdo de dónde es. Seguimos en impacto. Una pausa pequeña y regresamos con ustedes. Vamos con esta mención, claro, que es el 13, 14, 15 y 16 de octubre, el carnaval de remates de San Andresito, la isla. Hay remates desde el 40, 50, 60 por ciento en el primer piso, donde está calzado, rancho, licores, calzado de dama, caballero, calzado deportivo. También en el segundo piso, donde hay ropa en San Andresito, la isla, de todas las marcas, modernas y cómodas, boutique, ropa para niños, para señoras, para señoritas, para jóvenes, de todos los gustos. Y también en el tercer piso, donde el tercer piso están los electrodomésticos, están las cámaras, están los equipos de cómputo, están los equipos deportivos, están las gafas, están las perfumerías, están las cacharrerías, todo en San Andresito, la isla. Gran carnaval de descuentos, 13, 14, 15 y 16 de octubre, en San Andresito, la isla, para que usted aproveche este carnaval de descuentos. Seguimos en impacto. La abogada, la doctora, bueno, no, Ana Milena, la doctora Milena, le dice que si usted sufrió un accidente o una fractura, o que hubiera herido en un accidente de tránsito, usted por el hecho de tener el soda tiene derecho a reparación, le tienen que dar una plata. Usted no tiene que pagarle a la abogada de una vez, porque la asesoría es gratis. Usted le paga los honorarios cuando se salga, cuando ellas le ayuden a recoger la plata, de resto usted no tiene que pagarles. Entonces, usted puede ir a la carrera 26A, número 1269, al teléfono 318-397-1558 o al 321-408-6365. Además, le ayudan a bajar las fotomultas por lo menos al 50 por ciento. Seguimos. En Bucaramanga así serán instalados los cepos. ¿Qué dice Fabián Fontecha, subdirector de tránsito sobre los cepos para motos que llegaron hoy a Bucaramanga, se los entregó el proveedor? Son 200 cepos, pero hasta ahora llegaron los primeros 50 y con esos comenzarán a trabajar para empezar a poner el tantequieto a los motociclistas que no cumplan las normas de tránsito y muchos que son miserables. Por no pagar 500 pesos de parqueadero, ahora van a tener que pagar una multa de casi con cepo, con grúa, con patios y la infracción, 400 mil pesos. Fabián Fontecha, subdirector técnico de tránsito de Bucaramanga. Ahora vamos a poder observar cómo es la imposición de un cepo para motocicletas. Como ustedes pueden observar, el procedimiento es bastante rápido. En cuestión de 15 segundos, el operador de cepos instala el elemento e inmediatamente queda la moto inmovilizada. Esta tarea se va a desarrollar para motocicletas que estén parqueadas sobre el espacio público. Llámese Andén, llámese Bahía Ilegal. ¿Cuál es el llamado para los mencionarios, perdón, para los conductores que no sean ordenados, insistan en no pagar mil pesos de parqueadero y en cambio dejar la moto abandonada por su sentido de un cepo? No, José, pues el llamado es claro y es a que respeten las normas de tránsito, respeten las normas urbanísticas de la ciudad y pues ya le colaboren a la dirección de tránsito de Bucaramanga para tener una mejor movilidad tanto peatonal como vehicular en la ciudad que tanto lo necesita. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita, disfruta de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Saludos moteros para los clientes que siguen conectados a nosotros, Fermil González, desde La Hormiga, Ninirius Castañeda, Ronerdi Sentinel. Buenas noches, José, de mi señor padre Gonzalo Arisa, también está en sintonía. Gracias. Jouto Urbano Quintero Chogo, también en sintonía desde Florida Blanca. Luis Alfonso Paón García, profe. Placer saludarlo, usted sabe que lo aprecio mucho, profe. En la ciudad de Cúcuta, de la ciudad de la Atalaya, allá en la vía Motilones, capturaron un rata que con un machete estaba atracando de haber robado dos ciclas, pero no le dieron una planoterapia, ni paloterapia, ni pateterapia. Terrible, ¿no? Ahí era de que darle lo suyo. Gustavo Ancisa Sánchez Velásquez, Tayro Flores, Eduardo Mogollón Fernández, Jorge Enrique Delgado Rosas, con Motorsports presente, bien, claro que sí. Ninurius Castañeda, ya, 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 ese taxista que hay. José, ya hay mucho mototaxista vicioso, qué peligro. Sí, mucho mototaxista que hay vicioso. Seguimos en impacto. Rápidamente vamos a mostrarles a usted, a saludos a mi gran amiga, doña Noemí Amaya Zárate, aquí está en la sintonía. ¿Cuáles son las motos las más bellas de Bucaramanga? Y como estas motos van a llegar cientos, o creo que van a llegar más de mil doscientas motos, el próximo año, en el mes de junio, en el gran evento que están organizando todos los carlistas de Bucaramanga, el club de la Harley Davidson, el Harley Davidson, el Ghost Rider, el Life to Ride, los renegados y algunos fariseos. ¿Cómo es eso, mi amigo? ¿Quién está allí, William? Miren las motos, estas son las motos y los motociclistas. Espectacular el motos, la cicleta de Strigley, la de Liberto Suárez, que allá la tenemos, esta es la de Liberto Suárez, la naranja con amarillo, bellísima. Y esta es la del Coronel Serrano, de Lebriga, hombre, qué moto tan espectacular, una Strigley también de la Harley Davidson. Y hay otras motocicletas de alto cilindraje, pero aquí hay otras personas que son los que conducen esas motocicletas. ¿Quiénes son? Estábamos de paseo por allá, por el sector del embalse, en un restaurante, fuimos a almorzar. Y también hay unas motocicletas, la Bistron 650, la de nuestros amigos, Hernando Méndez, también el Sacudil, esta no recuerdo el nombre, hombre, se me olvidó de mi gran amigo del de al lado. Y hay otras motocicletas también, Harley Davidson. Mire, aquí vemos esta, ¿esta es una qué? Una Brecados, sí, es una Brecados. De la Harley Davidson, esta es la de mi amigo el armero, es una Chado. ¿Y esta es una qué? ¿También es otra Chado? No, sí, es otra Chado. Esta es una Yamaha Bolt del señor director de Tránsito y Transporte del Área Metropolitana. ¿Esta es una Harley Davidson o no? No, es una Vulcan de Kawasaki, de mi amigo el presidente de los renegados. Esta sí es una Harley Davidson, esta es otra Harley Davidson y otra es otra Harley Davidson de mi amigo Reynaldo Torres, del barrio San Alonso. Y aquí vamos a ver más amigos, más motocicletas que estuvimos allí. Y bellísima la moto que está en el barrio San Alonso, Hernando Méndez, Reynaldo Torres, aquí también está doña Rosalba Chacón, otro amigo del Harley Davidson. Aquí está... ¿Quién está? Papo, William, las esposas y eso con sus perritos. Venga, la grabación. Aquí es espectacular becado, muy bonita esa moto, ¿no? Está, por supuesto, mi amigo Ari, el renegado. Y a nosotros llega la europea. Aquí está la moto de... ¡Ah, eso es! Bueno, está ahí grandes amigos, grandes amigos. Otro abogado también con su motocicleta, Heriberto Suárez, de los renegados. Mi amigo, el armero, Julián Páez, bizcocho del Charter del Harley Davidson, de Medellín. Bueno, muchas personas, muchos amigos que estaban compartiendo con nosotros el pasado fin de semana. Ahí está, por supuesto, el armero duro de Bucaramanga, don Hermes, con su camiseta, el Bayoui Pereira. Espectacular, ¿no? Bonita la camisa. El Bayoui Pereira y mi amigo Heriberto Suárez, el light to ride, el hijo de Erickson, el papá del hijo, el papá de Erickson. Bueno, y por supuesto, abogados. Todos los amigos que siempre nos han acompañado en todos los eventos y que próximamente se hará organizando ese evento en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, más motos, más espectaculares, estas bellezas que tienen una oportunidad de disfrutar, las esposas, las mujeres bonitas, con sus bebecitos. En fin, todo muy bello en ese gran evento y más motos van a ver ustedes próximamente. Seguimos en impacto. Vamos a comer una deliciosa llanera en llanerada.com. Saludo para Daniel y Edgar Pulido. Las imágenes que bajó Nicoletia, las imágenes de llanerada.com. ¿Qué hay en llanerada? Pues en llanerada hay carne de chigüiro a la llanera, carne de res a la llanera. No, eso no es. Hay también carne de cerdo a la llanera. Todo en llanerada.com. Yo soy fanático del chigüiro a la llanera y de la arepa boyacense. Una delicia. Esas en llanerada.com donde está el chigüiro. ¿Qué pasó? ¿No la bajó Daniela? Ay, señores. Claro que sí, se las bajé a la carpeta. Ahí están, hombre. Ay, Dios mío. Estas mujeres hasta ahora me dicen que no me hacen quedar mal. Bueno, seguimos rápido porque ya me están sacando la piedra. Que no tienen las cosas correctas como deben ser habiéndolo yo planteado. Dígame que no las bajaron, pero no me digan que no las hay en el momento en que yo las vaya a mandar. Díganmelos antes. Bueno, en Carbón y Leña usted puede ir a comer y aprovechar las espectaculares eliminatorias de la Selección Colombia. El partido de la Selección Colombia usted puede verlo mañana en Carbón y Leña del Parque Turbay. Desde las seis de la tarde hay la promo futbolera, que es una póker, pilsen, course light, cinco, paga usted cinco y le dan seis cervezas. Le sale la cerveza a sólo tres mil pesos. Y una hamburguesa especial, por supuesto, totalmente ok. Entonces, con la gaseosa personal, aproveche para que usted disfrute en Carbón y Leña los partidos de la Selección Colombia el próximo domingo y el próximo jueves. ¿Y ahora sí qué tenemos? Ah, bueno, sí, no me digan que no es tenía, porque ahí estaba, vea, está llanerada.com. De lunes a viernes, festival de medias carnes a 13 mil pesos, ahora en Bucaramanga. ¿Dónde queda llanerada.com? Usted se va del Parque San Pío hacia Cabecera, por toda la carrera 35A y media cuadra antes de llegar a la 48. Ahí está llanerada.com, donde usted ve el chigüiro. Hay parrillas de chigüiro, de mamona, hay mista, hay chorizo, hay rellena, hay de ternera también a la llanera. Pescados, sopas típicas, jugos naturales. Sucursal en el mercado campesino en la Mesa de los Santos, la que queda frente al parqueadero. Locales A2 y A3 junto a la panadería del campesino Santander. Entonces, ¿qué más hay en llanerada.com? En la carrera 354695. ¿Qué más hay allá? Pues se encuentran las mejores carnes del llano, pero en Bucaramanga, como les decía, chigüiro, mamona. Mire, esta se la sirven a uno con su madurito, su yuca al vapor, en una hojita de plátano y carne de chigüiro, de reza. Es una parrillada mista, si no me equivoco. Allá está, por supuesto, Daniel y Edgar Pulido, los hermanos que son bien pulidos para servir. No tenemos más imágenes sino esas listas, entonces dejémoslas así. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo en Lebrija, miren este video. Este es de la rata que les pasé ayer. Mire ahora que vi que en la mesa amarilla hay un bolso y mire la rata se acerca, se hace a la loca y ¡tran! Es una experta ladrona, está peinada, está sin peinar y la señora como que se dio cuenta que… o no sé si la señora fue que se dio cuenta, lo cierto es que… Mire, ahí está, vea, se roba el bolso, miserable rata. Veamos el video anterior en donde… del que les pasé ayer en Lebrija, el mismo 8, 08, había 2 08, no me digan que no lo bajaran, por Dios. Otra vez seguimos con lo mismo, no miran la continuidad. Hay 2 8, hay otro video ahí mismo que decía 08 también, ahí estaba. Ay, Dios mío. Eso fue lo que pasó ayer, el mismo video que pasamos ayer. Es que la vieja quizá ni se cambia la misma, la blusa para robar y siempre va a robar con la misma. La misma blusita color verde es la que con la que se va a robar. No lo bajaron el video ni Daniela. Ay, no, eso confiarse. Vea, ese es, ¿por qué me hacen placar piedras y no pasan como son las cosas? Vea, con el mismo video, usted ve con la misma camisa verde, ustedes la van a ver. Adelántelo un poquitico porque ella se va acercando, va acercando a la silla de la señora que está de espaldas. Ella ya vio el bolso, acerca, acerca bien la silla hasta que le queda el espaldar de la señora. Ella la está mirando, cuando voltea a mirar, mire, va a tirar la mano. Se arrepintió porque las señoras miraron, pero ya está a punto de consumarle el robo. Entonces llega y, ¡tran!, coge el bolso, lo baja para no despertar sospecha. Ahorita mire lo que va a hacer, lo mete en el bolso de ella, abre el bolso de ella y mete el bolso y lo roba. Y ahora pásenme el video de cómo fue que robó. Eso fue en Lebría. Ahora, ¿cómo fue que robó en Bucaramanga? Mire cómo fue que robó. Pues sencillo. Estaba un bolso que dejaron sobre una mesa y la vieja bien viva. Es que la gente también da mucha papaya. Este robó en Bucaramanga. Es la misma vieja, hasta con la misma camisa va a robar la miserable. Claro que en esta ahí está toda mechuda. ¿Cómo volverá a chucha a esa vieja con la misma camisa robando para que todo el mundo la reconozca? Ay, Dios. Seguimos en impacto. En el restaurante Mi Viejo Sazón, una delicia ir a comer. ¿Cómo ambiente? ¿Por qué rico ir a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón? Porque hay carnes como esta sobre barriga, hay pechuga a la plancha, hay carne oreada, carne fresca, hay chuleta de cerdo, hay chatas, hay pastas, hay pechuga, hay champaña, hay sopa de menudencias, hay cabrito. ¿Usted qué quiere almorzar? Vaya al restaurante Mi Viejo Sazón, 685-1588. Recuerde que los domicilios son gratis en el sector. Saludos para Andrés Falcón, para Leidy y su familia, sus muchachos que nos están sintonizando. Ya saludé a mi profe, Luis Alfonso Paón García, por supuesto, en la ciudad de Cúcuta. Ahora vamos a saludar a Michelangelo Sadi. Saludos de… qué buen noticiero, José, de la licorera Estrago, a mi amigo Michelangelo Miguelón. También saludo para Álvaro Augusto Aguarrueda, desde el Palacio de Farapé, Carrera Décima, con Cuarta Esquina. Carrera Décima, con Calle Cuarta. ¿Eso es Correa Comuneros? Sí, claro. No, ¿cómo así? El Palacio de Farapé, Carrera Décima, con Cuarta. Sí, señor. Ah, pero eso en Florida Blanca. Ay, yo tengo que ir a Florida Blanca. Zaira Zuluaga, la bellísima Zaira Zuluaga también. Jaira Andrés Falcón. Héctor Martínez, que le gusta que dicen sí, que huele a chucha la vieja. Sí, es cierto, Héctor, huele así, así huelen todas las ladronas. Y los ladrones también. Seguimos. Veamos cómo esto ocurrió en San Gil, ¿no? Un automóvil marca Volkswagen, el dueño o el conductor se bajó del carro, no le puso freno de mano, se confió y el carro se empezó a rodar para atrás, rodó desde una calle empinada de San Gil, atravesó la vía del malecón, ¿se acuerdan? El malecón del Gallineral, lo atravesó el malecón y cayó al fondo del río Fonce. Ahí fue arrastrado por las aguas. Además, decían que había dos personas. No, el carro, el tipo lo descuidó el conductor, no había nadie dentro del carro. Heriberto Mariscal, ¿cuál es la información? Siendo aproximadamente las 9 y 25 de la mañana de este lunes 2 de octubre, un vehículo Volkswagen de placas RDV 103, modelo 2011, que se encontraba estacionado sobre la calle novena con carrera décima, se rodó, pasando la vía nacional sector del malecón y cayendo a las aguas del río Fonce. Nosotros estábamos sentados ahí en la panaría de la esquina cuando vimos que el carro se destrancó, salimos corriendo y ya cuando llegamos acá realmente el carro ya estaba en el río, no vimos ni cómo cruzó ni nada, realmente no sé, nosotros solo vimos cuando el carro arrancó, pero no, no sabemos. Es una fortuna, es una fortuna que no haya habido vida desde por medio, realmente con este cruce acá de la avenida hubiese sido muy complicado. ¿El dueño qué decía? No, correr, correr asustados, simplemente correr. La comunidad sanjileña se vio sorprendida cuando observaron en el río Fonce flotando el vehículo, inmediatamente dieron aviso a las autoridades policiales y bomberos de San Gil, por fortuna el incidente no dejó personas lesionadas, sin embargo en el lugar donde se rodó el automotor por poco arrolla a una mujer, así quedó evidenciado en videos de cámara de seguridad. De acuerdo a lo expuesto por testigos y autoridades policiales, el conductor del vehículo dejó estacionado el mismo en inmediaciones a la fiscalía, calle novena entre carreras décima y once, al parecer sin el correspondiente sistema de frenado, el auto rodó aproximadamente 200 metros hasta el sector del malecón cayendo al río, desde la calle novena en el malecón cacique guanentá, hasta la calle 18 lo llevó la corriente, según testigos unos rieles que hay sobre el río Fonce, donde la gente suele pasar saltando cuando no hay creciente, detuvieron el Volkswagen, que iba sin ocupantes. Un vehículo al parecer mal engranado, sin ningún sistema de seguridad, empieza a rodar sin ningún control, no iba nadie en su interior, trasciende por la avenida, por la calle novena, pasa la vía nacional y en el sector del malecón cae al río, de pronto algunos redes sociales están manifestando heridos, muertos, es importante desmentir esta versión y aclarar que el vehículo se encontraba estacionado, lo que sucedió fue que el señor conductor no utilizó los sistemas de parqueo que traen los vehículos. No es la primera vez que una situación similar sucede en las calles empinadas de San Gil, por ello, las autoridades hacen las debidas recomendaciones a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que establezcan las medidas necesarias de seguridad al estacionar los automotores y así evitar este tipo de emergencias. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815, For Plus. Saludo, motero, para los televidentes que siguen con nosotros en Impacto, mostrándole la información al día. Las noticias que pasamos aquí, usted las ve casi tres días después en Noticias Caracol y las ve a los dos días o al siguiente día en el tró. Pero aquí es muy fresquito, tenemos la información precisa, porque gracias a Dios son los mismos televidentes. Ustedes los que nos envían información sobre lo que acaba de ocurrir o está ocurriendo, como esta imagen que me enviaron. Mire esta imagen, ¿dónde ocurrió? Esto ocurrió en el barrio, en la vía entre Bavaria y Café Madrid. Resulta, entre Kennedy y Café Madrid, mejor dicho, entre Kennedy y Bavaria, que según testigos, al señor de este carro lo intentaron sicariar. Quedó gravemente herido dentro del carro y dice que llevaba niños. Todavía no lo han confirmado las autoridades. El caso se presentó después de las seis y quince de la tarde en el sector entre Kennedy y Café Madrid. Dicen algunos testigos que el señor también se dio bala con los de la moto y que al parecer los de la moto, los que iban ocupando la moto, que los sicariaron, pues también como que resultaron heridos. Esa es la información que nos llega de última hora y esperamos que así sea. Saludos, Somadil Orduz. Saludos, Slendy Anaya desde Piedecuesta, Blanca Anaya también, Jenny y todos los que están sintonizándonos. Mi amigo Javier Arenas, saludo motero del quiropráctico de Nijirón. Wilson, cuando es huérfano, que merece, esas ratas esas merecen paloterapia, sí, poño, terapia, pataterapia y todo. Luis Francisco Contreras Chávez desde la cumbre, bendiciones. También lo mismo mi amigo Luis Aurelio Prada de Químicos y Sabores, todos sus trabajadores, igualmente toda su esposa. Doña Sonia Prada, están en sintonía de los regalos, del más rico perfume en la perfumería de Químicos y Sabores. En la calle 33, en el semáforo de la 27, está Químicos y Sabores, la perfumería. Juan Sandoval, Samy Acevedo, Celita Martínez, también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los amigos que a esta hora siguen compartiendo con nosotros y le siguen dando me gusta e impacto. ¿Quiénes? Joyce Blanco, André Felipe, Oscar Paón Flores, también Carlitos Bueno, mi amigo Carlitos, Carlos Bueno, el viejo. También lo estoy saludando, perdón, nos sintoniza siempre don Carlitos, muchas gracias. Calzado de Stroy, tengo que ir a por los zapatos, no hemos vuelto. Y también Sergio Andrés Herrera Pinto, a los amigos de Club R15, que también está sintonizándonos bien, a Gloria Rueda, a mis amigos de Club CBF Bucaramanga, a los amigos motomoteros pie de cuesta venezolanos en Bucaramanga, al Night Riders, al Life to Ride, a los renegados, a los amigos de la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, al Denuncia Ciudadana Bucaramanga, Red Ciudadana Bucaramanga, lo que pasa en Bucaramanga, todos. Las páginas influenciadoras, los más duros también, Gloria Rueda y John Suárez, César Chaparro, Nubia Luz Plata, Zavala, Uneldo Barba, Carlos Arturo Espitia, Juan Carlos Cárdenas en la isla Margarita, qué bien. Mi amigo Jesús Orlando Martínez Inestrosa, Aladimir Sandoval, Wilmer Daniel Díaz Maldonado, el grupo No a la Ley Sin Moto en Bucaramanga también, está sintonizándonos, Deseña Luque, Carmenza Gómez, Andrés Rocío Castellano Rueda, Luis Estela Pérez Ortiz. No le olvide que hay carnaval de descuentos en San Andresito la isla, en los 13, 14, 15 y 16 de octubre hay gran carnaval de remates, desde el 40 hasta el 80 por ciento. Imagínese usted que a usted le vayan a rematar la mercancía, a usted le gustaría, pues guarde la platica, guarde la quincena, haga unos ahorros para que este 13, 14, 15 y 16 de octubre, próximo fin de semana, usted vaya y aproveche los descuentos en ropa, en calzado, en licores, en electrodomésticos, en artículos deportivos, artículos para el hogar, en tecnología, en computadores, en tablets, en celulares, en perfumes, todo, en todos los pisos de San Andresito la isla, calle 56, carrera 15, en Bucaramanga. Pues llegamos, bueno, vamos. Señora, Santanderiana de Cascos, claro, porque es que ahí están, no nos hemos pasado Santanderiana de Cascos. Vamos primero con, ay, Barranca Bermeja, ya no nos tenemos, ¿no? Sí. Vamos con la 11, con la Santanderiana de Cascos. Miren, Santanderiana de Cascos en la calle 48 con carrera 18. Cascos por mayor y detalle, en Santanderiana de Cascos somos fabricantes y también importadores directos, por eso usted consigue más barato todo. Santanderiana de Cascos es fácil de reconocer porque ahí dice hay todo el casco, chaquetas y nudos para su motocicleta. En Santanderiana de Cascos usted ve, ahí está doña Luz Méndez, están los instaladores, están las grandes ofertas, pregunte por la promoción del mes. En Santanderiana de Cascos hay una variedad de artículos, no solamente para su moto. Cumplimos con todas las normas de los cascos, la S2005, la NTC835, la DOT, la 1737, es impermeable, hay cascos, hay parrillas, hay defensas, hay baúles, hay espejos de lujo, hay posapies, hay chaquetas, bueno, hay de todo. ¿Qué no hay? Defensas, parrillas, vea, para que usted cargue los baúles, todo. Tengo bolsos también para que lleve el casco, para que lleve el impermeable Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, donde mi amigo Marlio Méndez están en sintonía a esta hora. Muchas gracias a todos los que van a comprar en Santanderiana de Cascos. Por ahí tenemos otro video que lo vamos a pasar más adelante, ¿no? Ahora vamos a lo que dijo Fabián Fontecha, cómo es que se están aplicando y cómo se van a aplicar los cepos en Bucaramanga. Fabián Fontecha, subdirector técnico de tránsito de Bucaramanga, vamos a poder observar cómo es la imposición de un cepo para motocicletas. Como ustedes pueden observar, el procedimiento es bastante rápido. En cuestión de 15 segundos, el operador de cepos instala el elemento e inmediatamente... Bueno, mientras más adelante me buscan el otro de Santanderiana de Cascos, el otro video que hay, que no es el mismo de este, es parecido, ¿no? Vea, ¿con qué vamos? Vamos lógicamente con las abogadas, porque es que las abogadas le ayudan a recuperar la platica que usted ya pagó con el seguro obligatorio, en caso de que usted sea accidente y que tenga una fractura, llame a estos números telefónicos que le vamos a poner en pantalla, al 318-397-1558, 321-408-6365, porque son abogados especializados y le ayudan en el tema de los trámites de recoger la plata que le deben pagar, la reparación económica que le deben dar. Por eso, usted no tiene que pagarle nada a ellas, son abogadas cristianas, mujeres de Dios. Usted solamente le paga cuando salgan los honorarios de la retribución económica, por eso llame a esos números telefónicos, 321-408-6365 o 318-397-1558, si quiere pueden llamar ya, también al 634-8191, que ahí hay personas atendiéndolo. Nuestro oro es el agua, ¿cuándo va a ser la protesta para que todos salgamos a protestar? Ahora, acompañemos a nuestro alcalde Rodolfo Hernández, quien se le paró de frente contra la empresa Minesa, quien le está pagando a unos periodistas para que, le perdonen lo que voy a decir, pero que se les, para callarle la jeta a los periodistas esos de la empresa Minesa, a unos que se las dan de guerrilleros reinsertados de las FARC también le están pagando millonadas, a un tipo que fue presidente de la Cámara de Comercio le está pagando un sueldo parecido al presidente de la República para que defienda con todo a la empresa Minería Minesa, que es minería responsable, que es minería bien hecha, que es minería respetando los límites del páramo de Santurbán, sí, cómo no, ya uno sabe cómo es que hacen la minería, usted sabe que para sacar una onza de oro, una onza de oro, ¿qué es una onza de oro? Una pepita así. ¿Y cuánto tiene que remover para sacar una onza de oro, una cosita así? Seis toneladas de piedra, seis toneladas, o sea, imagínese usted pretende sacar 11 mil, un millón 100 mil onzas, imagínese usted cuántos miles de millones de metros cúbicos, las tractomulas, si llenaran todas las tractomulas con la tierra, las tractomulas le darían media vuelta al mundo, y usted sabe cuántas tractomulas caben de aquí a Bogotá, miles. Ahora imagínese para pasar todo Suramérica, todos los continentes, el globo estará quedándole la vuelta, es increíble que le quieran meter los dedos a la boca diciendo que la minería es responsable y bien hecha, no señor, aquí los que no quieren es envenenar y dejar esto convertido en un desierto. Aquí está la explicación correcta. La Úlrega dejamos claro que la sociedad minera de Santander-Minesa no es de Santander, es de los Emiratos Árabes, un régimen antidemocrático, denunciado por la violación sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos y de inmigrantes. Pero, ¿qué es lo que pretenden los Emiratos Árabes en la tierra de los santandereanos? La apuesta de los Emiratos Árabes es la continuación de un proyecto del otrora multimillonario brasileño, El Quimbatista, hoy, bajo arresto por sobornar políticos en su país. El proyecto busca explotar el oro de las montañas de Santurbán, las montañas que han provisto la mayoría del agua de Bucaramanga en su historia, el agua de nuestros abuelos y de sus padres, el agua de nuestra generación, y si la defendemos de la megaminería del oro, también será la de nuestros nietos y sus hijos, para que puedan nacer, crecer y vivir en Bucaramanga. La megaminería en Santurbán, liderada por Minesa, se propone perforar las montañas para extraer oro, 11 millones de onzas de oro, y para ello deberán extraer y tratar más de 60 millones de toneladas de montaña, de tierra y roca en Santurbán, afectando y contaminando las aguas subterráneas, los manantiales, los arroyos, las quebradas y los ríos de la región. Sí, más de 60 millones de toneladas. Solo para que se hagan una idea, 60 millones de toneladas equivalen a la carga de más de un millón y medio de tractomulas, un millón y medio de tractomulas en fila, estacionadas en línea recta, una tras otra, le darían casi la mitad de la vuelta al mundo. No estamos exagerando, es un proyecto de proporciones inmensas, de riesgos profundos, un acto de irresponsabilidad sin precedentes en Colombia, nunca, nunca antes hecho en el mundo en una región de Párabe. Por eso la comparación con el impacto minúsculo de la minería artesanal no tiene cabida. En esta operación de la mega minería del oro, en la que valga la pena advertir, los Emiratos Árabes no tienen ninguna experiencia comparable, causará daños irreparables al ecosistema que nos da el agua. El agua de las montañas que por los ríos llega al acueducto, y por el acueducto a nuestras casas, a nuestras empresas, a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, a nuestra ciudad, a nosotros mismos, está en juego gran parte del sustento de la vida. Es en serio, la situación es muy grave, nada justifica el riesgo, nada podrá compensar el daño. Por eso todos juntos con alegría y contundencia, debemos salir a marchar el próximo 6 de octubre. El 6 de octubre, ¿qué día es? Perdón, hoy estamos a tres, ¿cierto? Mañana, miércoles cuatro. Es el viernes, el próximo viernes, ¿no? No el sábado, sino el viernes, bien. Saludos para Javier Marín, para Ricardo Vargas, Roneri Centinel, Oscar Mauricio Castellanos, Sandra Paola Alvarracín, Lilia Rincón, Marina Ramírez, Nicole M. G. Dome, William, Julián Fernando Angarita, Gaby Pinzón, Brian Díaz, Uriel Zapata Durán, Gloria Álvarez, Peter Leitón, Jorge Chaparro, Erwin Castellanos, Hernando Almeida Oviedo, Laura Ordús, bueno, todos los que nos están sintonizando a esta hora, gracias. No olvide que hay que ir a comer delicioso la cazuela de Roger, donde comió hoy el director de tránsito, mi amigo Germán Torres Prieto. ¿Por qué rico a la cazuela de Roger? Nicole, que está quedada, porque en la cazuela de Roger hay la comida típica de mar por sólo 22 mil pesos, este lebranche de un kilo, increíble, con arroz, con patacón, con suero costeño, con pataconcito de entrada, todo 22 mil pesos. Y es que la calidad es inmensa, es que pescado, lógicamente no es pescado fresco, como dice alguno, ¿qué va a ser pescado fresco? A ninguna parte llega pescado fresco, ni siquiera en la costa, porque todo lo congela andado que el pescado de mar, si no lo congela rápido, se daña. Vea esta sierra, espectacular, deliciosa, está todo en la cazuela de Roger, dos cuadras antes de llegar a San Andresito, la isla de la luna, para Roger, para Laura, que nos están sintonizando. Y hay que ir a Santanderiana de Cascos porque hay promoción. Miren estos cascos que estaban comprando hoy, promociones espectaculares, porque es que en Santanderiana de Cascos, al por mayor y al de tal, allá vea usted que hay cascos, porque son importadores directos, más baratos en Santanderiana de Cascos, de verdad que usted debe preguntar por la promoción del mes. La promoción del mes también está en Chipichape, en la carrera 18, desde la avenida La Roncita, que es allá, ustedes se vienen por toda la 48, está Ford Plus en toda la esquina y está a la izquierda Santanderiana de Cascos. ¿Y, señora? No, la de la moto, la que me pasó antenoche, esa es. Ahí está en la carpeta de ayer, ¿cómo que no es en la línea de tiempo? Los cascos, todos en Santanderiana de Cascos. Pero no, me volvió a pasar la misma, Nicole. No, no, me volvió a pasar la misma. Cuando yo le estoy diciendo que me pasó la misma, es la misma. Ah, bueno, sí, esta es la otra, sí. Ah, sí, sí, esta es la otra porque están los señores comprando. Está allí unos señores que llegan a preguntar por la promoción de cascos. Son cascos certificados, cascos que cumplen la nueva norma que están exigiendo, pero cascos desde ya que traen la norma DOT, la norma Icontec, también lo mismo que la norma. Ahí está mi amigo don Mario Méndez ofreciendo los cascos, el duro. El cacao ahí está diciéndole a la gente que son cascos certificados, que reclame el obsequio por comprar los cascos, la promoción, los impermeables. Los señores dicen que sean cascos cerrados, otros quieren cascos abiertos. Los cascos abiertos sirven para la ciudad, los cascos abiertos para velocidades hasta máximo 30 kilómetros por hora en la ciudad. Y también que sirvan, para qué, para que los cascos sirvan por carretera, lógicamente si se van en motos pequeñas. Las gafas, todos los se hacen en Santanderiana de casco. Seguimos. Gustavo Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo le parece que hay un negocio en la fauna? Venden micos, venden guacamayas, lores y periquitos. Le dije a una patrulla a la policía y no les importó nada. Hay que denunciarlos. ¿Usted puede grabarlos? A los policías puede grabarlos y que haya dicho, ve, grabarlos cuando usted les esté diciendo. Pero hay que, de verdad, hay que hacerlo. Miguel Antonio Chacón Carrillo, descendamos el páramo. Fuera de los árabes de la conquista ya pasó, entiendan, dice. Juan Carlos Delgado Camacho, que fue a la cazuela de Roger hoy, me alegra saludarlo. A su esposa Lulú, qué bien. Marcela Romero León, que así, claro, hay que sacar las noticias como son, Marcelita, claro. Gustavo Rodríguez, John Edison Aguilar, bien, John Edison Aguilar de Ghost Riders, que nos sintoniza el club de Harley Davidson de motos espectaculares como la L, una moto azul que pasamos hace rato allí. Henry Mantilla, la marcha comienza en la Puerta del Sol, ya lo dijimos el sábado, el viernes. Fabio Andrés Ardila Jacome, desde Quirón, Gustavo Rodríguez, Fabio Andrés Martínez, bueno, todas las personas 100% apoyando la marcha, dice. Muchas gracias a todos los televidentes. Vamos con nuestra última información y esta tiene que ver cómo en Bucaramanga, ahora, ah, ya lo dijimos, ¿no?, como en Ocaña, la policía y el gaula capturó a un rata extorsionista de Bucaramanga. Le digo cómo se llama el rata, Anderson Carrascal Santana de Bucaramanga. Se hacía pasar como miembro del clan del Golfo. Había extorsionado varias veces a un comerciante, cuota, dice, de 500 mil, le había puesto a este miserable cada mes. Un rata sinvergüenza no trabajaba, no es ningún de clan del Golfo, sino un lavaperros y que fungía, se hacía pasar, dice, como el comandante del diablo. Del clan del Golfo, pero mire cómo lo capturaron. Una conversación con otro ciudadano es alias Pedro el Diablo. Y el Día Azul, un comerciante más víctima de este sujeto, que luego de llamadas amenazantes, lo contacta para que se encuentren en este sitio del barrio 26 de Julio y le entregue la suma de 500 mil pesos, como se puede apreciar en las imágenes. Así lo hizo en tres oportunidades. Lo que no contaba en esta ocasión el extorsionista era que esta acción ya estaba siendo investigada por el gaula de la policía gracias a la denuncia de la víctima, por lo que fue sorprendido en flagrancia cuando recibía el dinero y de inmediato capturado. La persona capturada por las autoridades fue identificada como Anderson Carrascal Santana, natural de Bucaramanga, quien tendrá que responder por el delito de extorsión. Entre tanto, el gaula de la policía sigue entregando recomendaciones para que las personas, los comerciantes, sigan denunciando estos casos. Unidades del gaula de la policía recibieron la denuncia por parte del ciudadano quien estaba cansado de pagar dichas extorsiones, por lo que de inmediato iniciaron seguimiento a las amenazas hechas por medio de llamadas telefónicas, donde este sujeto se hacía pasar como integrante del Clan del Golfo. Efectivamente, el día sábado se presenta ante nosotros un comerciante del municipio de aquí de Ocaña, manifestando que ya venía siendo recurrente un tema extorsivo en su contra y en contra de otros de sus compañeros del gremio. Y esta situación se venía presentando con un cobro de extorsión recurrente mensualmente. En diferentes situaciones se había pagado diferentes sumas de dinero. En esta ocasión se pactó la entrega de un dinero aquí en la cancha del barrio 26 de julio, del municipio de Ocaña, precisamente ese día el gaula de la Policía Nacional se dispuso a hacer un plan anti-extorsión, en el cual se dispuso de un personal apostado alrededor de este parque, en donde efectivamente el sujeto se presenta, después de una serie de llamadas amenazantes a este comerciante, con el objetivo de cobrar dicha extorsión y con amenazas de muerte en contra suya, de su familia y de sus empleados, razón por la cual el comerciante no quiso seguir siendo víctima de este delito, tuvo la valentía de venir a denunciar y nosotros procedimos en ese momento a capturar a este sujeto. En lo que va corrido del año, un total de 15 personas. Bueno, bien por todos esos ratos que hay que capturar, hay que seguirle dando. Saludos para la bella Karina Quintero, que esperamos que ya esté recuperada de ese incidente que tuvo con su compañera, una cosa accidental, un golpecito, pero que vea cómo la fregó de todas maneras. Dios quiere que esté recuperadita. También saludos a Henry Peña, de la Auditoría Ciudadana Poder Motero y agente de tránsito de Florida Blanca. También saludamos a mi amigo Ario, del Tránsito Bucaramanga. También saludamos a Raúl, el conductor de mi amigo Germán Torres Prieto. A don Julio, el suegro de Germán Torres. También para Adirio Mantilla, Álvaro Ruedas, Rey Torres, Luis Carlos Verano, Capitán Richard Guzmán, de la Policía Nacional, Carlos Laitón, Jason Guerrero, César Robles Pito, de los Catrechimbas, Crín Forbello, Club Élite Motosport, José Acosta, el abogado de mi amigo José, comandante de la Defensa Civil de Piedecuesta, también en sintonía. Cristian, el Club Sandero, Daniel de FZ, Florida Blanca, Danilo del CTI, Dayron, Henry Peña, Fabián Belandia, Fernando Jerez. También saludamos para Fernando López, de Club Comanches, a Freddy de Motosport, de la Fiscalía, Mayor Carrillo, del GAULA, a Farlista Ferley Laguado, a Gonzalo Durán, bien, de los Ciclopingos, Ignacio Cadena, el ingeniero Wilson La Torre, de los Catrechimbas, Jairo Arangel, de Motosport, Javier Villabona, comandante de Tránsito, Jonathan Jiménez, José Élite, de Club Suzuki, Jairo Julián Flores, del GAULA, Inteligencia, Kelly Gómez, de Tránsito Piedecuesta, la doctora, señora secretaria de Tránsito de Florida Blanca, Luqui, de Club Esplar, Luis Fernando Medina, de toda la Marcos Tobar, presidente de la Asociación de Camioneros, y estos amigos que nos están sintonizando y que antes de irnos vamos a saludarlos, Arcamiro Osma, Fabio Andrés Ardila Jacome, Holger Barón Noriega, John Edinson Aguilar, bueno, y todos los amigos como Nelson Suárez, el enfermero de la Fiscalía que nos sintoniza. Nicole Chacón, en el Control Master de Emisión, Daniela Salcedo, también en las redes sociales y sonido, y José Velázquez Pereira, en la dirección general, con la producción general de Juan Carlos Pérez, mi gran amigo, les deseamos saludo motero y una feliz y bendecida noche en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que orar mucho, gracias, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!